Ya estamos con el doctor Elmer Huertas y su esperado espacio vital. El tema es el siguiente, escuchar música en vivo despierte emociones más intensas que escuchar música grabada. Podemos decir que esto es bueno para nuestra salud emocional, pero también para nuestra salud corporal. Doctor Huerta, muy buenos días, un fuerte abrazo. Buen día. Buenos días, Joana, Carlos, buenos días, buenos días también a todos nuestros oyentes. En realidad, sí, este estudio, que es un estudio sumamente interesante y que lo hemos traído para ver cómo funciona nuestro cerebro y cómo nuestro cerebro reacciona de manera diferente ante las emociones que uno puede percibir en la vida diaria, puede tener varias aplicaciones, ¿verdad? Una de ellas es para, le da mucha razón a las personas que les encanta ir a los conciertos y que dicen que cuando van a los conciertos en vivo de los artistas salen re-energizadas y tienen otro sentido porque se emocionan muchísimo y eso les encanta. Así es que yo creo que vamos a ver en qué consiste este interesante estudio. Esto fue publicado en una revista que se llama Las Actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos de antes de ayer. Es un estudio canadiense y europeo. Y lo que trata es eso, precisamente ver cómo reacciona el cerebro humano ante la música, pero la música grabada, que puede estar en un disco, etcétera, ¿verdad? O la música en vivo. Y para eso reclutaron a 27 personas y luego compusieron 12 piezas musicales de 30 segundos cada una. Algunas eran más o menos tristes, que evocaban, digamos, un poquito de sentimientos más calmados, negativos. Y las otras eran piezas musicales muy vivas, digamos, para despertar emociones. Y lo que hicieron fue pedirle a un pianista que tocara las piezas musicales, que interpretara las piezas musicales y los 27 voluntarios las estaban escuchando en vivo. Entonces ellos sabían si era el pianista que estaba en vivo o era una grabación. Porque las mismas piezas musicales también las grabaron y se las hicieron escuchar grabadas, ¿verdad? Entonces el estudio lo que trataba de hacer era ver cómo reaccionaba el cerebro de las personas ante una interpretación en vivo de un pianista o una música grabada. Y lo que encontraron, en resumen, es que las zonas cerebrales que tienen que ver con las emociones, se llaman las amígdalas cerebrales. Estas amígdalas cerebrales, Johanna Carlos, son diferentes de las amígdalas de la garganta, por si acaso, ¿verdad? Cuando a una persona se le hace abrir la boca y en el fondo de la garganta ve dos bolitas a los costados. Esas son las amígdalas palatinas. Esas tienen que ver con el sistema de defensa. De lo que estamos hablando aquí son de unas zonas, núcleos cerebrales que se llaman amígdalas cerebrales, que son las que filtran las emociones e informan al cerebro de las emociones que está sintiendo la persona. Es decir, le dan sentido a nuestras emociones. Y lo que descubrieron es claramente que cuando la música era en vivo, la amígdala de las personas, la amígdala cerebral, se iluminaba muchísimo, porque todos fueron estudiados en una máquina que se llama la resonancia magnética nuclear funcional, que permite ver qué zonas del cerebro son las que se prenden cuando se le estimula. Y vieron que al escuchar música en vivo, allí estaba la amígdala que se prendía, indicando que era mucho más emocionalmente activo el cerebro al escuchar música en vivo que en música grabada. Entonces, ellos dicen, ¿no? Al final, cuando uno va a un concierto, uno no está solo, como en tu casa, cuando escuchas una grabación o en tu carro donde estés, sino que estás acompañado de otras personas. Y es muy probable que esa estimulación que tú adquieres también de otras personas sea la que hace que tu cerebro tenga esa experiencia emocional tan intensa que uno tiene cuando va a conciertos en vivo o cuando va a un lugar y escucha a un artista en vivo, cantar en vivo. Esa experiencia es completamente diferente. Ahora, yo saco, doctor, discúlpeme, saco una propia conclusión. ¿Esta experiencia emocional tiene un impacto en nuestra salud corporal? Muy buena pregunta. Lo que sabemos, Carlos, es que las experiencias emocionales, y esto lo vemos todos los jueves cuando hacemos salud mental con otros invitados, las experiencias emocionales tienen una profunda influencia en nuestra salud física. Ya sea que una persona tenga alegrías, tenga tristezas, tenga ansiedades, tenga depresión, tenga trastornos en su salud mental, eso se va a traducir en, digamos, en síntomas muchas veces, los famosos síntomas psicos, los síntomas en los que la mente determina que la persona vaya a tener algún síntoma, por ejemplo, dolores de cabeza, etcétera, o en tu bienestar. Entonces, sí, es posible que el sentirse, por eso cuando la gente va a los conciertos, sale feliz y contenta y eso pueda que tenga un impacto en su salud física. Exacto. Bueno, interesantísimo, doctor, lo que nos ha contado el día de hoy, por supuesto. Y efectivamente, ¿no? Por ejemplo, hay algunos lugares, no todos, pero hay restaurantes que acompañan con música en vivo y es una experiencia totalmente distinta. Ahí está, mira, Joana, has dado el punto, me parece que serías un excelente manager tú. Porque, claro, si tú convences a un restaurante, mira, tenga aunque sean guitarristas allí, tenga alguien que esté en vivo, ese lugar va a ser mucho quizás más emocionalmente aceptado que un restaurante que solamente ponga una grabación por unos parlantes. Claro, porque la gente va a ir y después que sale del local se va a sentir mejor y va a decir que, que extraño, ¿no? Voy a este lugar y salgo más a lo menos. Y no fue solo la comida. Es la música. Correcto, correcto. Bueno, perfecto, doctor. Un abrazo, como siempre, un gusto que nos dé información, que nos actualice los estudios, que nos brinde detalles que son importantes en nuestra vida. Siete de la mañana con 28 minutos. Lo escuchan al doctor Elmer Huerta, por supuesto, a las cinco de la tarde en Espacio Vital. Pero a esta hora, 7.29, es momento de actualizar nuestros titulares e irnos a una pausa breve. Espacio Vital